Bueno, el negro pichando El negro pichando Allá está el hombre Pelotero a la bola ¡Vamos, Ibel! ¡Patazo, corra, 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 corra! ¡Oh, my God! ¡Bien, bien hecho, bien! ¡Vamos, Luca! ¡Eso, Luca! ¡Vamos, Luca! El negro se repara ¡Vamos! ¡Batazo, batazo, cañonazo! ¡Eso, eso, eso! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, Luca! El pichar El pichar ha hecho batear a todos ¡Buen pichar, buen pichar! ¡Vamos, pichar! ¡No se deje! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Tranquilo, Izzy! ¡It's ok! ¡It's ok! ¡Muy bien, Dave! ¡Dale, piche! ¡Vamos, piche! ¡Búrquenle! ¡Está montado! ¡Está montado! ¡Está montado! ¡Está montado! ¡Aquí hay carrera, Dave! ¡Muy bien, 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 bien! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Imael! ¡Batazo, batazo! ¡A correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Quieto!